Desde muy niño quería construir algo que me transportara, pero tocó esperar hasta que tuviera más conocimiento y las herramientas y los medios indicados para hacerlo. Mi proyecto más relevante hace unos 15 años fue un buggy, un carrito arenero. Fue el primer proyecto, fue muy charro porque con las escobas de la casa las clavé en la manga para medir el espacio de la cabina con una cabulla y mi familia diciendo, ¿qué es eso? ¿qué va a hacer? Yo les dije, voy a hacer un carro. Ahí comenzó, con cuatro palos de escoba, el buggy se terminó, se construyó, funcionó hasta mutar a las bicicletas. Bueno, la idea era simplemente construirme mi transporte. Quería construirme un transporte único. Para ese tiempo no se conocía nada de bicicletas eléctricas acá. Importé el motor, fue algo tedioso y costoso hacerlo, pero logré hacerlo. Comenzar a construir medios de transporte que fueran legales, que al menos yo pudiera construir de forma legal. Y llegué a las bicicletas, que es un transporte más ágil, más práctico y ahora con lo de la implementación de los motores eléctricos se vuelve más versátil aún. La primera bicicleta fue este prototipo de todoterreno. Desde un principio fue eléctrica. Luego ya se construyó una segunda versión, mejorando todos los errores que se habían cometido de pronto en la primera versión que se construyó. Y este es un modelo al que se ha llegado ya de una forma más técnica, ya que recibí la asesoría de Tecnoparques, se hizo la digitalización del producto y se pudo hacer algo mucho más técnico. Pues me di cuenta que al tener unas aptitudes en cuanto a esta cuestión de la creatividad, que hice varios proyectos y todos funcionales, vi la oportunidad de por qué no comercializarlos. Algo que me hace feliz y que pudiera darme un sustento. Este año he vendido ya alrededor de unos 12, 15 vehículos ya, bicicletas eléctricas. La verdad, pues llego casi por un buen sabor. Luego ya ingresé a internet y el tema ya pude verlo más ampliado, cómo funcionaba Tecnoparques, me pareció muy atractivo. Presenté el proyecto, el proyecto quedó seleccionado y excelente, excelente toda la asesoría que dan ahí. La parte legal, la parte jurídica que se debía hacer para construir o formar un negocio, la parte técnica, la parte de digitalización con Oscar, fue muy importante. Toda esa parte pues hace que el proceso sea mucho más tecnificado, porque yo soy empírico netamente. Donde se puede llegar a un producto con mejores terminaciones, que ya se puede introducir al mercado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.